5. Paloma Rocasolano y Marcus Brandler no escapan al escrutinio de la gente tras mudarse a una pequeña localidad murciana. Paloma Rocasolano y Marcus Brandler son la actual sensación de los velones, una localidad ubicada en Cartagena, Murcia. Como todo pueblo pequeño, los rumores y las miradas indiscretas están a la orden del día para llenar las horas muertas del verano. En esta ocasión son la madre de Leticia y su pareja quienes acaparan toda la atención. Los vecinos de Paloma y Marcus han decidido desvelar a un conocido periódico lo que está pasando con ellos. Concretamente, ¿cuáles son sus costumbres y a qué están dedicando su tiempo libre alejados del mundanal ruido? Visitas a la peluquería, compras en tiendas locales y alguna que otra escapada a la playa es lo que hacen Rocasolano y Brandler estos días. Paloma Rocasolano y Marcus Brandler se han convertido en la comidilla del pueblo murciano en el que se encuentran. La pareja ha decidido alejarse del asfixiante asfalto de Madrid para mudarse a una pequeña localidad llamada Los Velones. Sus nuevos convecinos no han sido ajenos a la presencia de la madre de Leticia y su novio por sus calles y han decidido hablar. Lo hacían para el digitales diario donde han desvelado todo lo que está pasando con Rocasolano y Brandler. La información gira en torno a las actividades que la pareja realiza durante estos días. Tal y como han desvelado, Paloma y Marcus se están comportando como unos ciudadanos normales y corrientes. Pese a ser familia directa de la reina, Paloma ha dejado atrás el glamour de la capital para saborear la vida cotidiana. Para ello, cuentan que Rocasolano ha sido vista acudiendo a una humilde peluquería del pueblo para arreglarse el pelo. Como una ciudadana más, se ha rodeado de las habitantes de la zona con las que ha compartido mechas y secador. Eso sí, si bien los centros de belleza son los enclaves perfectos para desahogarse, Paloma guarda un especial... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!